Estos son los vergelitos, donde los dos nos recreamos, ahora que estamos solitos, que dices prieta nos vamos a cortar los vergelitos de aquellos hermosos llanos. Y si es que me vas a dar unas buenas calabazas, no me las jordes muy tiernas, porque se seca la mano, no dejes la puerta abierta, porque se te la saca la boca. Mi querida me mandó a una ciudad muy lejos, y si es que me la quiera, una lechuga alemana, un clavelito francés, y una flor americana. No lo pido como valiente, quítame esta vida en nada, no vale el favor de piro, que la daca sea de plata, para morir y con honor, en los brazos de mi ciudad.